Buenas tardes, información en vivo y después de 30 años de conflicto entre la empresa Listos y la Municipalidad de La Victoria, el día de hoy el Parque Canepa abre sus puertas para poder iniciar este proceso de arrendamiento a las personas que quieran ofrecer sus productos dentro de este Parque Canepa. Nos encontramos con el presidente de la Asociación de Emprendedores del Parque Canepa, el señor Roger Salas Mendoza. Bienvenido, exitoso. Buenos días, exitosa. Buenos días, señorita. Nosotros ahorita nos encontramos en la verificación de las tiendas porque el día de hoy es el último grupo que está pasando para poder luego firmar los contratos con la Municipalidad. Estamos contentos porque ya la administración lo ha tomado la Municipalidad y ahorita la mayoría está en verificación de sus tiendas. Entonces, esta toma, esta administración que tiene la Municipalidad se debe a la asociación y a un grupo de arrendatarios que hicimos la toma porque veíamos que esto iba a traer muchas consecuencias y nosotros no tomamos esa iniciativa. Entonces, nosotros ahorita estamos contentos con la administración que lo tiene el señor Alcalde de la Municipalidad. Muchísimas gracias, señor Roger. Entonces, es la información que traemos desde la Victoria. Atención, el Parque Canepa ahora abre nuevamente sus puertas. Algunos de los comerciantes están ingresando para verificar sus tiendas y de esta manera ya se va a dar el inicio, el proceso para poder realizar los contractos directos entre los emprendedores del Parque Canepa y la Municipalidad de la Victoria. Información Perejitos en Lima 95.5, La Bosque Integral Perú.